Con el comienzo del retorno a los hogares de miles de evacuados en territorios afectados por las inundaciones, sobre todo en Luján y varios distritos del norte bonaerense y Santa Fe, los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Social de la Nación junto al INTA prestan ayuda técnica y humanitaria para asistir a quienes se vieron más afectados por el agua. Bueno, tenemos información que en el caso de los productores que realizan cultivos extensivos, particularmente en Bedia, ha afectado la siembra de cosecha fina porque hemos tenido campos anegados por varios días y después tenemos información y hemos relevado personalmente en Arrecife, en San Antonio de Areco, donde productores de cultivos intensivos han perdido parcela de plantación han tenido pérdida de invernáculos en términos de lo que son plantines, plantineras completas y rotura de plástico. La rotura de plástico también se extiende a la zona de San Pedro y Varadero y esto tiene que ver con caída de granizo a posteriori de que pase el temporal. Vamos a trabajar con todos los productores el relevamiento del daño y con la perspectiva de cuantificar el daño, elevar esa información al Ministerio de Agricultura y asistir a los productores en la recuperación de las áreas afectadas y las producciones afectadas. Con esto está vinculada la convocatoria que hicimos el miércoles 15 de julio en Bolívar con la participación de todos los coordinadores territoriales, los directores de Experimental, a una reunión de coordinación para el trabajo en los comités de cuenca hídrica por parte de los colegas de INTA, pero previendo que íbamos a tener un año complicado, nosotros ya empezamos a trabajar con el Consejo Regional en marzo en la perspectiva de incorporar de manera estratégica la visión de cuenca y el trabajo en los comités con los municipios, con la provincia y con la Nación. Bueno, tenemos que fortalecer este trabajo, fortalecerlo en términos de manejo de la cuenca y fortalecerlo en términos de lo que es la apoyatura a las áreas urbanas con los municipios en los planes de contingencia, para mejorar los protocolos de evacuación y contar con información certera. La zona de Luján, por la crecida del río, fue una de las más afectadas y con presencia de organismos nacionales y provinciales en la asistencia técnica y humanitaria comenzaron los relevamientos para dimensionar los daños y dar respuestas concretas. Es una situación muy difícil desde el punto de vista humanitario. Nosotros creemos que las evaluaciones en cuanto a la producción agropecuaria se harán con el correr de los días. 300 y pico de milímetros en muy pocos días es imposible que una cuenca tan importante como esta lo pueda resistir. Y bueno, tiene que ver esto con todos los efectos que nosotros venimos diciendo que pueden ocurrir de cara al cambio climático. Esto lamentablemente es una situación que no va a ser la única, va a ser una situación que se va a repetir y por eso tenemos que estar muy organizados para tratar de dar la mejor ayuda humanitaria posible. Bueno, esto la verdad que no nos sorprendió porque estamos medio acostumbrados, pero son 300 y pico de milímetros que han llovido en pocos días y estamos... La verdad, la verdad, la situación es crítica en este momento. La verdad que estamos pasando una situación crítica. No tenemos prácticamente lugar donde llevar los animales, no tenemos cómo llegar a la zona, a los campos, no tenemos cómo llevarle alimento. O sea, la situación es realmente crítica. Yo considero que hemos vivido muy pocas de estas, la verdad. Pero bueno, hay que seguir. El tema es ese. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!